qué onda gente cómo están soy skyler y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy tenemos apertura de sobres de nuestro álbum road to avengers endgame son ya los últimos sobres que nos quedan de este paquetón son realmente poquitos ya y bueno vamos a ver qué figuras nos tocan hoy nos faltan ya para completar yo creo que casi unas 40 figuras más o menos la última vez bueno nos salieron varias pero no no fueron suficientes para completar la colección esto es esto que tengo acá es la cantidad de repetidos que me han salido y bueno vamos a ver qué tal suerte tenemos hoy ya son las últimas este bueno éstas ya las tendré que cambiar para conseguir las que me faltan y bueno vamos a ver ya cómo terminamos la colección vamos a comenzar ya con estos últimos sobres para que está ir a man tratando de quitarle el guantelete a tanos esta es la número 61 está ya la tenemos está de bruce banner a ver las 56 ya la tenemos rayos casi todas ya van a salir repetidas porque me faltan poquitas esta es la número 92 muy bien una menos esa se va para él para el álbum a ver qué tenemos sacar la número 163 y perfecto esta también nos está faltando eso me viene muy bien es la 166 163 vamos a anotarlo acá la número 57 también perfecto se va para el álbum eso es cada vez nos faltan menos 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 figuras a ver qué tenemos acá máquina de guerra número 164 no esta sí ya está repetida a ver acá tenemos a doctor strange y iron man es la número 39 perfecto esa también me estaba faltando eso es lo que me gusta de estas colecciones que saca panini no realmente la cantidad de repetidas que salen es es muy poca si la comparamos con las colecciones con los álbumes que saca por ejemplo navarrete en las que te salen una cantidad impresionante de repetidas esta es la número 72 ya la tenemos o esta no la recuerdo esta no la he visto me parece que está a ver la tenemos o no la tenemos 85 perfecto se va para el álbum acá tenemos a gruto número 24 ya está repetido y bueno como les decía en las colecciones de navarrete la cantidad de figuras repetidas que salen es es ya impresionante es horrorosa número 149 esto ya está repetido a ver la 22 no la tenemos perfecto vamos a anotarlo ahí oh esta creo que tampoco la tenemos a ver número 73 73 perfecto esta también se va para el álbum acá tenemos a nebula 113 perfecto se va para el álbum ya nos acercamos cada vez más a la meta la número 55 repetida que lástima ups casi rompo las figuras a ver que tenemos acá aparte de un rompecabezas la 183 ya está repetida oh acá tenemos a Thor número 86 perfecto esta me falta genial acá tenemos a Tony Tony Stark la número 133 que también nos falta excelente vamos con suerte en esta última apertura oh aquí tenemos a WandaVision WandaVision en una figurita número 49 y esta claro no la había visto también se va para el álbum excelente acá tenemos a Thanos número 26 esta ya está repetida siguiente sobre estamos con racha estamos con racha espero que esto siga así número 136 ya está repetido oh la número 1 perfecto no tenemos la 1 genial la 1 la 2 también me está faltando por cierto ya tenemos la 143 perfecto esta también se va para el álbum excelente figura de Hulk Gamora la número 30 perfecto también se va para el álbum así da así da gusto estas aperturas realmente esta tampoco la he visto así que creo que no la tenemos a ver la 108 ajá genial se va también para el álbum vamos 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 que tenemos que terminar esto aquí tenemos la número 78 48 repetido a ver 179 perfecto esta parte me falta a veces son las piernas de la capitana Marvel me parece oh a ver la número 44 ah ya la tenemos número 46 perfecto esta no la tenemos se va para el álbum se va para el álbum esta es la número 96 96 96 ya está repetido a ver a ver a ver a ver a ver que más que más nos salen en los sobres vamos que tenemos que terminar acá otra vez visión y Wanda número 60 ya la tenemos la cara de tristeza de Wanda número 102 se va para el álbum genial no la tenemos oh esta creo que tampoco creo que esta tampoco la tenemos la 36 a ver si perfecto se va para el álbum la número 36 oh tenemos acá Evon y Mau la número 6 perfecto esta también nos hacía falta la número 2 me gustaría que me toque número 175 bueno esta ya salió ya la tenemos uff aún nos quedan algunos sobrecitos más a ver esta es la número 132 oh ya la tenemos oh aquí está Shuri Shuri esta es la número 77 genial se va para la colección aquí tenemos el logo de Capitana Marvel la número 177 creo que ya salió ah no 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 salió excelente figura especial número 177 tenemos la número 156 oh esta también se va para el álbum perfecto vamos a anotar aquí en la lista para no equivocarnos luego tenemos la número 151 que esta ya está vamos con los últimos sobres aquí tenemos la 104 que ya salió está repetida acá tenemos otra de Iron Man excelente toma la número 187 y si nos falta también esa perfecto una figura menos que conseguir aquí tenemos a los guardianes de la galaxia y es la figura número 14 y esta también también nos nos hacía falta wow es realmente impresionante la cantidad de figuras que estamos consiguiendo 191 también me falta wow ahora sí que estamos con suerte no me puedo quejar de estos últimos sobres aquí tenemos la 159 que ya salió sí últimos tres sobres wow esta creo que también es nueva la 41 ups no esta no en este caso no oh aquí tenemos otra figura de Thanos con su armadura la 189 perfecto una figura menos y nos vamos acercando a la meta acá tenemos a Wanda la número 103 sí perfecto nos hacía falta también la 103 la número 130 perfecto también nos falta la 130 oh aquí tenemos a máquina de guerra número 82 52 esta sí es repetida últimos dos sobres amigos últimos dos sobres y creo que nos vamos a quedar más o menos en 10 a 10 figuritas más o menos de terminar esta colección acá tenemos la número 21 que ya está repetida a ver esta de acá es la número 58 que también nos falta perfecto a ver tenemos acá Loki la número dos la número dos amigos no lo puedo crear la número dos les mencioné la número dos y me salió la dos esto es genial también me falta por supuesto luego tenemos acá a Wanda nuevamente es la número 88 a ver vamos a chequear la lista si nos falta la 88 y acá tenemos la lucha en en titán no si esta es la lucha en titán cuando intentan quitarle el guantelete a Thanos número 66 número 66 bueno esta está repetida y nos queda un solo sobre el último sobre y tenemos acá una figura especial es la número 180 que también nos falta genial luego tenemos la número 38 que ya la tenemos la número 173 también ya está repetida acá tenemos la número 70 70 no ya está repetida y por último tenemos la 165 que ya está repetida miren amigos la cantidad de de nuevas que nos han tocado para completar la colección bueno vamos a cerrar rápidamente el video gracias por acompañarnos el día de hoy un saludo a todos y hasta la próxima más